Hola, ¿qué tal? Empezamos Conexión en Alberto en Abierto y hoy vamos a explorar la juventud y su afición por la NBA y tenemos a dos jóvenes aficionados muy apasionados por la NBA, uno de ellos aficionado de Minnesota Timberwolves y estamos con él para conocer su opinión y para saber cómo es posible que siendo tan joven ya sea un fanático. Vamos con Lucas, que lo tengo por aquí, por favor, acompáñenme. Hola, Lucas. ¿Qué opinión te merece la temporada de Minnesota Timberwolves? ¿Crees que son aspirantes al anillo? Como veis, es una persona tan lista que sabe que Minnesota Timberwolves no tiene nada que hacer y hay veces que el silencio es bastante mejor que una palabra. Y por último, Lucas. ¿Todo bien, verdad? La última pregunta para Lucas es si cree que Anthony Towns va a ganar el premio a mejor rookie del año. Es evidente que sí, por eso no contesta. Muchas gracias, Lucas. Hasta la próxima. Reestablecemos la conexión. Gracias, Susana. Estamos otra vez en Alberto en Abierto y tenemos a otra aficionada, en este caso una dama, que se llama Enma, que es aficionada de San Antonio Spurs y la tenemos por aquí. Vamos a conocerla y un poco a saber su opinión sobre la temporada de los texanos. Vamos con ella. Estamos aquí con Enma, aficionada de los Spurs. ¿Qué tal, Enma? Pero que bien. Quiero conocer tu opinión acerca de la temporada, el temporadón de San Antonio Spurs y si crees que van a ganar el campeonato otra vez. Me tomaré esa risa como un sí, evidentemente. Y acerca de Kawaii Leonard, la estrella de San Antonio, si va a ganar el MVP y se lo va a arrebatar a Stephen Curry. Hay veces que una imagen vale más que mil palabras. Y bueno, esto es todo. Devolvemos la conexión a Estudios Centrales y hasta mañana.